de los derechos humanos, a esta conferencia de prensa en el marco del Día Internacional contra la Homocovid. El día de hoy, Letra S, Data Cívica, nos presentan dos iniciativas que son muy importantes, que contribuyen al debate público sobre estos temas. Nos presenta el informe de violencia extrema contra personas LGBTT en México, saldos del sexenio 2013 y 2018, y al mismo tiempo se presenta la plataforma de Internet de Registro e Información de Casos. Entonces, el día de hoy para la Comisión es un gusto recibirlos y compartir esta información y contribuir al debate público de estas problemáticas y de los retos que tenemos en la agenda. Muchas gracias a todos y a todas los que están aquí y sean bienvenidos a la Comisión. Para empezar, vamos a iniciar esta conferencia con las palabras de Alejandro Brito, que es el director del suplemento periodístico Letra S, Salud, Sexualidad, Sociedad, que se publica en La Jornada, que tiene un gran trabajo periodístico. Él recibió el Premio Nacional Periodista en 2001, el Premio PEN de Club México a la Excelencia Periodística en 2013. En 1995 fundó la organización civil Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, en donde combina su trabajo como periodista con su labor de activista y defensor de derechos humanos de las personas LGBTTI y de las personas con VIH. Y también es importante mencionar que tiene una larga trayectoria y además es consejero de esta institución. Gracias. Muchas gracias, Brisa. Es un placer estar con ustedes en esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, Nacieli, por abrernos las puertas para hacer esta presentación y gracias a todas y todos ustedes por asistir a este evento. Vamos a presentar, a ver, entonces me dicen que por aquí lo avanzo, ya está la presentación por ahí. Vamos a presentar los datos que tenemos, que hemos recabado desde, es la otra, perdón, de todo el sexenio pasado, a toda la administración pasada, que culminó, como ustedes saben, en noviembre, 30 de noviembre de 2018. Nosotros hemos venido recabando esta información desde finales de los 90, en vista de que las instituciones del Estado no lo hacen. Hay un vacío informativo sobre la violencia que se ejerce contra personas LGBTTTI+. Y somos las organizaciones civiles las que hemos estado recabando esta información. Nosotros empezamos fundando la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, en el 98, en donde participaron gente como Carlos Monsiváis, escritores que nos acompañó en muchas conferencias de prensa. Y fuimos posicionando el tema en los medios de comunicación con la intención de que, de ahí, a partir de ahí, como una reacción en cadena, influyéramos en las agendas políticas, legislativas y sociales. Nuestro informe, como es el único informe que se da, ha sido múltiplemente citado en muchas iniciativas de ley, en muchos informes de las mismas comisiones de derechos humanos y de otros organismos. Y bueno, mientras el Estado no siga haciendo esta labor, vamos a tener nosotros que estar cubriendo esta labor en la medida de lo posible, con nuestros pocos recursos que tenemos, pero no vamos a quitar de la mira que es una responsabilidad de Estado. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Hacia dónde tengo que apuntar para allá? Ah, pero es que creo que no está prendido, ¿verdad? Ah, sí, sí está prendido. Ah, perfecto. Nuestro informe, violencia extrema, los asesinatos de personas LGBTI en México, los saldos del sexenio 2013-2018. Contabilizamos un total de 473 asesinatos contra personas LGBTI en este periodo. Lo que nosotros queremos aquí subrayar es que en los dos últimos años del sexenio hubo un aumento de este tipo de homicidios, de crímenes, que calculamos que es en 30%, ¿no? En comparación con el promedio de los años anteriores, ¿no? Este es un dato que resulta preocupante. Les debo decir que, bueno, este total, 473, es una aproximación de lo que está pasando en realidad en nuestro país, porque nuestro informe se basa sobre todo en lo que reportan los medios de comunicación, en las notas de prensa de muchos diarios del país, locales y nacionales. Entonces, esto es una aproximación de la realidad. Pensamos que el número es mucho más grande, no todos los casos, no todos los homicidios, asesinatos contra personas LGBT se reportan en la prensa. Entonces, esta cifra es aproximada, tendríamos yo, pensamos que podría ser el doble, ¿no? O incluso más, ¿no? Por orientación sexual e identidad de género, de nueva cuenta, son las mujeres trans las que han sido, sufrido más este tipo de violencia letal, ¿no? Con más del 55% de los casos. Y ya en todo el sexenio, cada año fueron ellas las que más se han reportado como asesinadas, más la mayoría de las víctimas son mujeres trans. Y esto es muy preocupante, porque son las, el sector de la diversidad sexual que más está expuesto, no solamente a este tipo de violencia, sino a todas, otro tipo de violencia, agresiones de todo tipo. Y sin embargo, no tenemos registros de todas esas agresiones, ¿no? Y además también, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero también este, son las que más grados de impunidad existen en estos casos, ¿no? Seguido por los hombres gays o percibidos como homosexuales, con un 40%. Y en el caso de las mujeres lesbianas, nosotros nada más reportamos nueve casos. Pensamos que estos casos están subreportados, que el número real de mujeres lesbianas es mayor, pero que se reportan como feminicidios, algunos, sospechamos que son como feminicidios, es decir, que cuentan más su condición de género, más que su orientación sexual, ¿no? La orientación sexual de las posibles víctimas lesbianas pasa desapercibida. Y lo mismo sucede un tanto con las mujeres bisexuales y los hombres bisexuales, ¿no? La mujer bisexual todavía tiene mayor invisibilidad. Cuando se hace del conocimiento que era una mujer bisexual es porque ya sea el marido la asesinó, porque la engañaba con otra mujer, o sale la pareja, ahora está en una pareja con una mujer y hay al antecedente de que estuvo casada. Pero si no están esos elementos presentes, no hay registro de mujeres bisexuales. De hombres bisexuales también encontramos que hay un subregistro, ¿no? Porque solamente pasa lo mismo con las mujeres bisexuales, ¿no? El antecedente de que estuvo casado, el antecedente de que tenía novia. Eso es lo que visibiliza que era un hombre bisexual, ¿no? Y también tenemos pues un subreporte de estos casos. Y en el caso de personas intersexuales, pues ahí sí es la invisibilidad es absoluta. No tenemos registrado ningún caso de personas intersexuales. Eso no quiere decir que no pasen, queremos aclararlo. Pero la invisibilidad social de estas personas, de las personas intersexuales, es absoluta, ¿no? Entonces, pues si hay casos, pues estos pasan desapercibidos. De las características diferenciales de las víctimas, nosotros quisimos… déjenme decirles que nuestra base de datos tiene cerca de 30 variables. No se las voy a presentar todas. aquí les voy a presentar nada más un resumen de lo más importante de los resultados que tenemos, ¿no? Porque si no sería demasiado alargarse. Pero en las características diferenciales nos inquieta que el número de defensores de derechos humanos LGBT esté alto. 24 defensores de derechos humanos LGBT fueron asesinados durante el sexenio pasado, ¿no? Nos preocupa porque han ido incrementándose ese… el número de defensores LGBT que han sido asesinados. Déjenme decirles, no les traigo esta gráfica, pero la mayoría también son trans, ¿no? De las personas que han sido asesinados por casos, pero también pensamos que están subreportados. Hay algunos… hoy en la mañana apareció… bueno, me informaron de una mujer trans que apareció asesinada en la delegación… bueno, ahorita no recuerdo… perdón… la Narvarte, en la colonia Narvarte, y me preguntaban de Honduras que si era una hondureña. Entonces, parece ser que estos casos también podrían estar subreportados. Por distribución geográfica, los principales estados afectados son Veracruz, con 43 casos. Veracruz ha mantenido el liderazgo, digamos, de este tipo de violencia durante todos estos años, ¿no? Veracruz es el estado más violento contra personas LGBT, seguido de Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas. Ahí ven ustedes el desglose de casos. Estos siete estados aportan el 50% de los casos, ¿no? No más siete estados. Ahí se concentra la mayoría, bueno, casi la mayoría de los casos de asesinatos LGBT. De alarma que… déjenme decirles que los asesinatos… lo que nosotros hemos encontrado es que los patrones de asesinatos contra personas LGBT siguen… son diferentes dependiendo de la orientación sexual o la identidad de género de las personas. A los hombres homosexuales o gays, percibidos como tales, se les asesinan sobre todo en sus domicilios y con armas blancas, ¿no? Y a las mujeres trans, sobre todo, se les asesina o aparecen sus cuerpos en la vía pública, en terrenos baldíos y con armas de fuego, ¿no? A las mujeres lesbianas, sobre todo, hemos percibido que se les asesina cuando están en pareja o frente a su pareja, ¿no? Y bueno, ahí tienen ustedes las armas, sobre todo, son filosas, armas blancas, filosas y armas de fuego. Y nos inquieta que ha crecido el número de víctimas que han sido victimadas por armas de fuego. Parece ser que el incremento de las armas que se está dando en el país, pues también está siendo utilizada esa arma para ultimar a personas LGBT. Esta gráfica lo que nos dice es que las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias, ¿no? Eso es una de las características de los asesinatos contra personas LGBT, que son el ensañamiento con el que se dan, ¿no? La hazaña que utilizan los victimarios para ultimarlas, ¿no? Antes de morir, muchas de ellas fueron golpeadas, fueron, sus cadáveres fueron quemados después de la muerte, ¿no? Muchas de ellas aparecieron maniatadas con severos golpes y con indicios de tortura o lo que se identifica como indicios de tortura en las notas, ¿no? Y eso es una de las características de estos casos, ¿no? En cuanto, nosotros quisimos identificar aquellas víctimas que fueron, que sufrieron violencia sexual y tortura y identificamos a 22 de las víctimas que sufrieron violencia sexual y indicios de tortura a 60. También pensamos que estas cifras están subreportadas, pensamos que las víctimas de violencia sexual son mayores, pero no, en las notas no, de prensa no dan todos los detalles, ¿no? Pero es inquietante también estos índices, ¿no? Las líneas de investigación, sigue apareciendo el crimen pasional como línea de investigación en muchos casos. Se ha empezado a disminuir gracias al trabajo que hemos hecho las organizaciones, ¿no? De cuestionar este… esta figura que no es ningún tipo penal, no existe un tipo penal que se diga crimen pasional, ¿no? Sin embargo, es muy usado para justificar esto o explicar este tipo de crímenes, incluso para justificar la inacción de las autoridades. Es importante hacerle frente a esta construcción, a este estereotipo de crimen pasional dentro de las procuradurías porque está obstruyendo las investigaciones, ¿no? Por crimen pasional hemos encontrado que se ha incriminado a personas inocentes, ¿no? Porque, claro, si era homosexual o era trans o era lesbiana, la mató su pareja, ¿no? Entonces, ahí es donde investigan a la pareja y tratan por todos los medios de incriminarla. Ya tenemos un caso muy conocido que es el de Óscar Ramírez Yordia que logramos liberar y que quizás aquí nos van a informar de algo al respecto. Y muy bajos las investigaciones que se dan por crimen de odio. Es muy bajo, todavía sigue siendo, son el 10% de los casos que contabilizamos. Se inician o no descartan la línea de investigación de que la motivación del delito de homicidio o feminicidio o transfeminicidio fue motivado por el odio o por el prejuicio. Aquí me parece que tenemos mucho trabajo que hacer con, entre las procuradurías, porque está muy arraigado todavía el prejuicio a pesar de todos los avances que se han dado en el país legislativos y demás y de reconocimiento social, las procuradurías siguen prevaleciendo, el prejuicio. Se identificó al posible responsable solamente de 473 en 136 casos, es decir, el 28% o 29% ni siquiera la tercera parte. Y esto nos habla de la impunidad que existe, de la impunidad que existe, porque no sé si traigo esta lámina, no la traigo, pero de estos 136 no crean que a todos recibieron sentencia. Las sentencias fueron hasta donde llevábamos, bueno hasta estado, y donde hicimos el monitoreo eran, si no recuerdo, 14 los sentenciados, ¿cuánto perdón? 14 sentenciados, nada más, y algunos habían sido liberados, puestos liberados por fallas en las carpetas investigativas de los ministerios públicos a pesar de que a algunos de ellos se les, casi se les detuvo, pues en el, en el, en el, en el infragante, se les detuvo infragante, como el caso de Paola, ¿no? Y este, y otros también fueron liberados precisamente por esta, esta figura de crimen pasional que en las leyes se considera estado de emoción violenta, me parece que sí, ¿verdad, abogado? Estado de emoción violenta, han sido liberados también otros, otros victimarios por esta figura, ¿no? Ahí tenemos un trabajo que hacer. Y bueno, ya no me quiero extender más, ya lo de los patrones de violencia ya se los expliqué, ¿no? Que depende de los, de la orientación sexual y la identidad de género de las personas. La edad de las víctimas fueron 34 años de edad, la de las mujeres trans es menor, a ese promedio, con 32 años. Y por último, nuestro informe también hacemos una serie de recomendaciones y de peticiones a las, a las instituciones del Estado, para que, para, yo sé que se han hecho cosas, se han avanzado. El año pasado trabajamos con la Procuraduría General de la República y con Enfoque Derechos Humanos, con la Organización Enfoque Derechos Humanos, en su protocolo de actuación, en su protocolo de actuación que además es obligatorio para todas las, para todas las Procuradurías porque lo aprobó la Asamblea General de Procuraduría de Justicia. Y precisamente ahí en ese protocolo, creo que la primera demanda que tenemos es que haya un registro oficial de, de, de la violencia específica que se dirige hacia las personas LGBTI. Y ahí en ese protocolo se menciona la posibilidad de la creación del registro nacional de incidencia delictiva en contra de personas LGBTI. Me parece que se deben dar pasos firmes para crear ese registro nacional, urge crearlo, ¿no? Porque en, en todo este combate contra el crimen organizado y contra la violencia en general en el país, las personas LGBTI estamos ausentes, ¿no? No se nos toma en cuenta, todavía no hay estrategias dirigidas en todas las estrategias del Estado para garantizar la seguridad, ¿no? De, de, de las personas, las personas LGBTI no estamos siendo tomadas en cuenta. Entonces, un registro nacional de incidencia delictiva sería, es un paso muy necesario para, para enfrentar este problema, ¿no? El, la implementación del protocolo, pensamos que, que el hecho de, es un protocolo de avanzada, es bastante bueno, retoma las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su informe de violencia hacia personas LGBTI. Y me parece que, que es muy bueno el protocolo, pero si se queda en papel, pues no va a servir de nada. Tenemos que implementarlo. Sé que se están haciendo acciones de implementación, que la Organización Enfoque de Derechos Humanos está acompañando a la que hoy es Fiscalía General de la República. En la implementación de este protocolo, esperamos que pronto la Fiscalía nos dé información sobre lo que se ha hecho al respecto de esta implementación de este protocolo. Es un protocolo de actuación para desterrar sobre todo la discriminación hacia personas LGBTI atendidas por las fiscalías. Ahora también, pero también lo que vamos a necesitar es un protocolo de investigación, porque me parece que hay que elaborar indicadores claros de cuando se está ante un homicidio que es motivado por el prejuicio y por el odio. Me parece que tampoco tienen esas herramientas las procuradurías. Y por eso muchas fiscales y procuradores reúyen a llamarle que la motivación fue el odio o el prejuicio por la complejidad que lleva investigar un caso por estas motivaciones. Pero por muy complejo que sea, no podemos, las procuradurías no pueden evadir, no pueden eludir esta responsabilidad. También vimos en nuestro informe, presentamos los 12 estados que tienen, que han reformado sus códigos penales para incluir al odio como un agravante en los homicidios. Nada más pensamos que lo hacen de diferentes maneras y pensamos que sería muy buena idea homologar estas figuras de meter el odio dentro de los códigos penales. Creo que también se está trabajando sobre eso con la Fiscalía General de la República. Esperemos que pronto nos den una respuesta también sobre la homologación, su propuesta de homologación de esta figura en los códigos penales. Hasta la fecha solamente hay 12 estados que lo han tipificado y esperamos que el resto de los estados también lo haga. Y bueno, eso es todo de mi parte y pues estaré abierto a las preguntas que se quieran hacer. Muchas gracias. El presente informe, violencias extremas contra personas LGBTTTI en México, saltos del sexenio 2013-2018, realizado por Letra S, sin duda representa un valioso esfuerzo impulsado desde la sociedad civil, que da cuenta de lo lacerante de la homofobia, transfobia, bifobia, que daña significativamente los proyectos de vida de las personas víctimas, sus familiares y el tejido social. Y pues este informe lo presentamos en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia, que se conmemora el próximo 17 de mayo. Muchas gracias, Alejandro. Para continuar con esta conferencia, doy la palabra a Adrián Lara, de Data Cívica, que es politólogo del ITAM, analista de datos dedicado a la investigación periodística. Su trabajo se centra en temas de incidencia delictiva, violencia de género y personas desaparecidas, publicado en distintas investigaciones, medios electrónicos como Nexos, Animal Político. Ha trabajado con distintas organizaciones de la sociedad civil que promueve la defensa de los derechos humanos en México. Y con ello, pues, le doy la palabra para la presentación de la plataforma. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, Presidenta, por recibirnos el día de hoy. Y bueno, de todo lo que platicó Alejandro, nosotros acompañamos este trabajo a través de la construcción de una plataforma digital que les vamos a presentar ahorita. Antes que nada, quisiéramos platicarles un poco de cómo se inicia este proyecto. De hecho, si me apoyan ahí con el PowerPoint, por favor. Sí. Vamos a probar que sirva el controlcito este. Bueno. Todo esto inicia a partir del generoso apoyo de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que nos ayudó a iniciar un convenio con un enfoque de H, a partir del cual nosotros buscamos fortalecer institucionalmente a tres organizaciones de México que trabajan para la defensa de los derechos humanos. Y entre esas tres organizaciones está Letra S, que fue seleccionada debido a su gran labor y extensa labor en defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. Y lo que hicimos fue apoyar en la agilización para el registro de información. Entonces, Alejandro les comentaba que toda la información que ellos tienen es capturada a partir de reportes periodísticos y para eso utilizan un equipo de trabajo que antes capturaba todo esto a mano en un Excel. Nosotros nos sentamos con ellos, vimos cuáles eran sus necesidades, sus debilidades y a partir de ahí propusimos un proyecto para construir una plataforma que ayudara a registrar toda esta información y que presentara un informe visual para el público. Entonces, el resultado se va a ver así, ahorita lo vamos a ver en vivo y en directo. Y lo que obtuvimos fue una plataforma que nos va a permitir documentar información de las víctimas que estén involucradas en los casos que registre Letra S, vamos a poder ubicar geográficamente dónde suceden estos delitos, vamos a apoyar la documentación que se hace con fotos de las víctimas, vamos a poder visualizar los casos en un mapa interactivo, que es el que les voy a mostrar ahorita, y sobre todo vamos a poder descargar la información de los casos y compartirla. Entonces, podemos pasar a la mano. La plataforma se ve así, y básicamente consiste en dos secciones, que es un mapa y un módulo de graficación, y si bajamos tantito la página, vamos a ver el mapa interactivo. Aquí lo que estamos viendo son los 98 casos que Letra S documentó para el 2018, y todos ellos tienen una postal y están ubicados geográficamente en donde la persona fue asesinada. Entonces, si le podemos dar un clic a un punto, el que sea, por favor. Y eso nos va a llevar directamente a las postales. Todas estas postales están pensadas para que sean compartidas en cualquier red social, o sean directamente analizadas por algún investigador. Se pueden acompañar por fotos, en varias ocasiones no tenemos ninguna foto de la víctima, como es este caso, pero tiene la información principal del caso. Entonces, vamos a poder ver el nombre legal, el nombre asumido por la persona, podemos ver dónde fue asesinada, en qué fecha, y tenemos casos, digo datos, acerca de lo que se dice que hubo al momento de cometerse el asesinato. Entonces, tenemos información de si hubo ensañamiento, si hubo violencia sexual, y si hubo un detenido. Y todo esto viene acompañado por una breve descripción de lo que pasó en este caso. Y bueno, vamos a regresar a la plataforma. Podemos pasar un poquito más arriba. La información que vemos aquí se puede descargar. Aquí tenemos un botoncito de descarga de datos. Es una información pública que Letra S decide compartir. Y se puede citar, digo, se puede utilizar siempre y cuando se cita la fuente, que obviamente es Letra S. Y para mayores datos, siempre se puede, digamos, mandar un correo o lo que sea, para ponerse en contacto con ellos. Y le podemos dar clic a algún botón que tengamos ahí, el que sea. Este mapa cuenta con cinco filtros principales, pero siempre se pueden agregar más. Usamos estos filtros por si queremos buscar algún caso en específico. Entonces, podemos buscar los casos que sean de alguna entidad. Por ejemplo, Veracruz, que, como dice Alejandro, mantiene el número uno todavía en los casos de violencia, por homofobia. Entonces, podemos seleccionar los casos que están documentados en Veracruz para el 2018. Y simplemente buscamos el estado, que va a estar hasta abajo. Ahí está. Y la plataforma filtra la información para que en el mapa nos muestre los casos que están relacionados con el estado. Entonces, sabemos que en 2018 hubo tres homicidios en Veracruz. ¿Cuáles son? Aquí se nos desconfiguró, porque estábamos moviendo el más y el menos. Pero, si le regresamos ahí, exacto. La información siempre va a estar ahí presente. A la derecha tenemos todo lo que es Veracruz. Se pueden descargar los datos. Y, sobre todo, podemos pasar a la siguiente sección. Bueno, aquí nos hicieron un pequeño ejemplo de cómo se van a ver las bases de datos que se pueden descargar. Cualquier persona la puede descargar. Es totalmente accesible. Y, como dije, se puede utilizar en donde sea, siempre y cuando se cite a letra S. Entonces, podemos regresar. Y, hasta arriba. En gráficas. Listo. Eso será todo. Nada más que lo puedes bajar. Entonces, acompañado de esta plataforma también está este módulo de graficación. Que la idea es para que las personas que quieran utilizar algún gráfico o algún reporte, ya sea letra S. o cualquier otra persona, puedan utilizar esta información. Las gráficas también se pueden descargar. Y, todo esto siempre va a estar accesible para el público. Ahorita estamos, bueno, más bien el equipo de letra S. está trabajando para documentar todos los casos que tienen. Recordemos que ellos comenzaron en 1995, entonces tienen mucho trabajo que hacer todavía. Pero, hoy por hoy, contamos con todo lo de 2018 y esperamos que, en el transcurso del próximo mes, un mes y medio, tengamos toda la información con la que cuenta Letra S. Gracias. Muchas gracias. Sin duda, la documentación de casos de violaciones a derechos humanos es una manera de visibilizar, de demandar y de poner en el espacio público lo que está sucediendo con estos casos. y es una forma también, yo pienso, de guardar la memoria de las personas, que es una manera en que desde la sociedad civil se acompañan estos procesos y se logran incidencia para cambios en políticas públicas. Yo creo que esta plataforma va a servir a muchos, a muchas, para poder analizar este tipo de asesinatos y este tipo de violencias, ¿no? Desde la comisión agradecemos la presencia del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Victoria, que está por aquí, Casa de las Muñecas, de Tireteras, Equidad de Género Ciudadana y Opción B, y que también nos acompaña, y al CONAPRED, que también están aquí presentes. Para continuar, le doy la palabra a la presidenta de esta comisión, Nayeli Ramírez. Hola. Bienvenidas todas, todos y todes a esta comisión, y en especial a la presentación de lo que ya vimos, que es el informe de violencia extrema contra personas LGBTTTI en México, Sardos del Sexenio 2013-2018, y la plataforma del Registro de Información de Casos de Crímenes de Odio por LGBT y Fobia. Gracias, Adrián, y muchas gracias, Alejandro. Cuando lo presentaban, Alejandro, pusieron a final que era integrante del Consejo Consultivo de la Comisión. Yo quiero poner eso al principio. Aquí es la casa, igual, no nada más de todos y todas y todos los que están aquí, sino especialmente de, tenemos mucho orgullo de tener en nuestro Consejo a alguien tan comprometido durante muchísimos años a una agenda de defensa de derechos humanos y de no discriminación como es Alejandro, del día a día. Entonces, pues, la verdad es que para nosotros el poder tener y que hayan escogido la comisión en el marco de lo que viene para este fin de semana, que es el Día Internacional contra la Mufobia, la Translovia y la Bifobia, de la presentación de este informe, de la plataforma que se está derivando, es más bien un orgullo para la comisión que nos ha elegido a nosotros para presentar. Como dice humildemente Alejandro, sostener una iniciativa desde la sociedad civil durante seis años consecutivos se dice fácil, pero no lo es fácil. generalmente, y otros vemos más ante un contexto que así lo marca, tenemos siempre que estar viendo la sobrevivencia de un año y entonces que las organizaciones puedan sostener este tipo de trabajo requiere verdaderamente mucho esfuerzo y vemos ahora que requerirá mucho más esfuerzo si no avanzamos más en el contexto. Yo quiero antes de retomar algunas cosas con relación a lo que nos compartieron hoy, también decir que este grupo y muchas de las personas que están aquí, incluyendo Alejandro, están en una iniciativa también de incidencia política pública, que es el nuevo paradigma para PEI y artesina, y eso es también muy implicativo, una parte exactamente de este contexto de la apuesta, a lo que Alejandro señaló perfectamente, y es nosotros lo hacemos, pero esto es obligación del Estado. Y entonces creo que ahí está el punto fundamental igual de cómo se aprovecha, cómo se hace uso de este tipo de información y cada vez mejor, pero que finalmente esto tiene mucho que ver con ponerlo de expresión para que de esto se generen políticas públicas, acciones y presencia del Estado en la situación que lo marca. Que no es menor, no es menor pensar, si lo sacamos así que en los últimos dos años, 2017 y 2018, lo que está viviendo sucediendo es que es aproximadamente dos homicidios, dos crímenes de odio a la semana. Eso es el dato, no es menor. A lo que fuera uno en un año tampoco lo sería, pero cuando hablamos de dos aproximadamente a la semana, durante estos dos años, 2017 y 2018, estaríamos teniendo que preocuparnos, y mucho más, por algo que es importante y que el mismo Alejandro señala. Aquí, esta es la cifra, hay una cifra, ahí está, que no es una cifra negra. No sabemos, con todo y esto, no sabemos por cómo se categoriza, por cómo se están, digamos, levantando los propios investigaciones, lo decía específicamente con la aprobación, por ejemplo, de lesbiana, tal parece, y eso es lo importante también, lo mayor es las trans, ¿saben por qué? Porque finalmente la población trans, su evidencia es tal, que no la pongan en el registro de las investigaciones, ¿no? Pero eso tendría que estar sucediendo con todas las otras identidades, orientaciones, preferencias, gustos, como le quieran, y en todo el espectro de lo que la sexualidad nos llama en la vida. Entonces, tiene que, digamos, finalmente esto que es preocupante, porque finalmente estamos viendo casi casi no el techo, estamos viendo el piso de lo que está pasando todavía en este país, alrededor de la homofobia y de la violencia contra las personas LGBTT. A ver, en esta parte, por ejemplo, en esta ciudad, que si bien no está en los primeros lugares, tenemos que asumir que la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y la bisfobia no solo son conductas para materializar la obstrucción o negación de diversos derechos humanos, como el trabajo, la salud, la educación y la educación, sino también puede constituirse en delito. Aquí, además, en la ciudad, tenemos un doble reto. El reto que nos toca a los que habitamos y transitamos cotidianamente, pero que también esta ciudad es vista para muchos compañeras, compañeros y compañeres como una ciudad de refugio y protección. Que entonces vienen huyendo de Chiapas, donde supuestamente las cosas están peores, o vienen huyendo de Yucatán, en donde supuestamente la discriminación está peor, y que de todos modos entonces los niveles de protección, no nada más a todos los otros derechos, sino sobre todo a la vida y a la seguridad y a la integridad, tendríamos que tenerlas aseguradas aquí. Por tal sentido, pues la ciudad tiene un estándar y debe tener, y le corresponde tener un estándar más alto, más alto por lo que estamos planteando. Es decir, tenemos verdaderamente que tener un escenario en donde nosotros tengamos la vara tan alta para constituirnos verdaderamente exactamente en eso que decimos, una ciudad de derecho para todas, para todos y para todos. Entonces, es importantísimo, digamos, resaltar el papel de la ciudad en eso. Déjenme compartirles. De enero del 2012 a marzo del 2019, la Comisión ha atendido 194 quejas calificadas como presuntamente violatorias a los derechos humanos de personas pertenecientes a la población LGBTTTI. Aquí, QA+, luego lo discutimos, eso es importante, tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Este, y en su conjunto, esas quejas reunieron 370 menciones a derechos humanos vulnerados. Entre los derechos más vulnerados fueron la igualdad y la no discriminación, seguidos de los derechos de las víctimas o personas ofendidas, el derecho a la seguridad jurídica y los derechos a personas privadas de la libertad. Precisamente, en relación a esto último, este año hemos emitido la primera recomendación de la Comisión del 2019 y se refiere, como lo mencionó Alejandro, a Óscar, que es un joven gay con la relación a sus derechos al debido proceso. Quiero decirles que presentamos esta recomendación el día 10 de abril, la tenemos, estamos a un mes de haberla presentado y anunciarles que la autoridad que estaba, a la que estaba destinada esta recomendación que es la Procuraduría de Justicia de la Ciudad, ha aceptado en su totalidad esta recomendación. Estamos, entonces, a la expectativa de que sean los puntos recomendatorios cabalmente aceptados y atendidos, pero quiero decirles que esto es una muy buena noticia. La hemos, la han aceptado en un tiempo récord, no la aceptaron con ningún condicionante y la han aceptado en su totalidad y tal cual se emitió. Entonces, finalmente creo que vamos igual por un camino a esta parte que tiene que, no queremos llegar a recomendaciones. Lo que queremos es que con estas recomendaciones no se repita. esta parte es como les digo sumamente importante en el camino que ya nos señalaron tanto como Alejandro. Este, el uso de estas herramientas, el tener información para incidencia en política pública, pero también el que tengamos que visualizar qué le toca y aquí hay unas, hay parte que tiene que ver con todo lo que tiene que hacerse con los protocolos, con la homologación de los, la categorización en los, en penal de crimen de odio y de prejuicios, con el que esto se convierta no nada más en una herramienta de lo que se está reportando a través de las investigaciones de las organizaciones en este específico caso de letra S, sino como gobierno. Esto apunta a cómo tendrá que ser el registro. ¿Estás de acuerdo, Adrián? O sea, ahí está, ya hasta cómo se tendría que hacer para tener este registro que se está pidiendo. Pero también creo y aprovecho esto y con esto cierro, es todavía una gran oportunidad y una gran, digamos, algo que tenemos que seguir insistiendo y es todo lo que nos toca como sociedad también cambiar. Ahí lo ponían, ahí la necesidad, la prevención en esto es la no discriminación. La prevención en esto es que cambiemos nuestros lentes como sociedad para poderlo hacer y lo tendríamos que hacer igual en estos casos en conjunto con el Estado. Y permítame entonces nada más poner como ejemplo para finalizar lo que pasó este lunes en Irlanda. En Irlanda lo que pasó este lunes fue que el gobierno irlandés probó la entrada a un señor que se llama Steve Anderson. Este señor es un líder de una cosa que se llama la Iglesia Bautista de la Palabra Fiel y ha venido y es esparciendo por el grupo donde lo dejan un discurso homofóbico increíblemente uniciagúd. que ha hecho este señor por ejemplo aplaudir los 49 asesinatos de la discoteca de Florida en el 2016 por ejemplo. Y entonces el gobierno irlandés y básicamente asumió en términos de que se le explodía entrada por el bien de la política y pública del país y también de la mano con la solicitud de muchísima gente y organizaciones de la sociedad en el planeta que dijo este señor no puede venir aquí. Y en esa suma se asuma una acción de Estado en conjunto con todo el mundo ¿para qué? Para todo el mundo porque también se trata de no ser permísimos. Se trata que discutamos qué es la libre expresión con relación exactamente a la no promoción de esto porque luego sobre el texto de que podemos decir cualquier cosa entonces damos cuenta que podemos hacer cualquier cosa y eso es donde hay que estar. Y creo que este ejemplo del presidente de hace tres días con relación a cómo se tiene que actuar cómo se tiene que cambiar las lógicas y cómo esto requiere no nada más que seamos inclusivos sino que seamos si se requiere en su momento intolerantes a cualquier expresión que implique odio desde la palabra para que no llegue a lo que estamos viendo aquí que el tráfico de armas también llega con el odio en el pensamiento con el odio en las palabras entonces creo que desde ahí un llamado a esto un aplauso a los esfuerzos y una no dejar no dejar esta agenda esta es una agenda básicamente y lo tenemos que ver así de derechos humanos y por lo tanto la comisión estará siempre siempre acompañando esta agenda muchísimas gracias bueno si alguien tiene algún comentario o pregunta sobre el informe sobre la plataforma no perdón antes de que pregunten o que participen se me olvidó mencionarles que el informe que acabamos de presentar va a estar disponible en nuestra página en nuestro sitio web en letra s letra s punto or punto mx ahí van a poder bajar todo el informe completo y todas las van a estar ahí todas las cifras a partir del día de hoy y la plataforma esa sí la vamos a tener en una semana van a poder va a estar disponible al público en general y lo que esperamos es que sea una herramienta que sirva a las organizaciones sobre todo a las organizaciones lgbt de los estados que ahí puedan documentar sus casos y esperamos colaborar con las organizaciones lgbt de los estados para alimentar esta plataforma y que se apropien de la herramienta adelante hola buenos días a todas y a todos mi nombre es Kenia y bueno yo soy director ejecutivo de casa en las viñecas y bueno a mí yo no más quiero hacer una pregunta Alejandro admiro mucho tu trabajo que quiero mucho sabemos que hemos trabajado muchas cosas juntos y te admiro nada más en la plataforma ubicar un dato de las personas trans que son asesinadas mencionan el nombre ilegal yo recuerdo que todas mis compañeras que han sido asesinadas y todos los casos que ha acompañado pues relativamente es esto a lo que se niega a que su nombre aparezca en una cifra o en un lugar entonces la recomendación nada más en ese punto es que podrán ocultar ese nombre o moverlo a otro espacio pero que no sea visible para todas las poblaciones por cuestión de cómo construyen su identidad y su expresión y que no sea violentada después de muerte gracias ¿alguien va? sí adelante hola ¿qué tal? mi nombre es Cristian soy de la escuela de jóvenes defensoras y constructores de paz de Jalapa Veracruz justo en colaboración con el centro de ocho humanos para el resto de victoria entonces justo pues primero compartir este sentir que justo ver Veracruz como en primer lugar en asesinatos y violencia estructural que hay en el estado pues sí claro se ha venido por varios años entonces siempre pienso mucho en todos los casos y las compañeras compañeros compañeras que trabajamos los derechos humanos en todo el estado pues es bastante riesgo o sea es bastante conmovedor riesgoso como hay muchos sentidos ahí entonces justo en esto pregunto un poco justo hay mucha como desde el gobierno de Duarte hubo bastante pues la red se disundió bastante se rompieron muchos lazos muchas cosas entonces justo los que seguimos trabajando pues lo estamos haciendo desde pequeños espacios entonces mi primera pregunta sería justo nada más es desde las asociaciones se hace el registro de los casos o se puede subir directo a la plataforma o sea que yo pueda subir a la plataforma y por ejemplo subir estos casos y la segunda pregunta sería que también somos activistas que tal vez no estemos como en este en esta bandera de LGBTTTI pero que si nos está desapareciendo estructuralmente en otras causas como luchas animales luchas estudiantiles luchas de desaparición por ejemplo en los cuales pues si somos parte de la comunidad pero no no conformamos parte de esta bandera todavía pero más bien es como también como una identidad nuestra también o sea como veían estos como puntos o sea también es como de activistas LGBT pero que pasa con los activistas que también no conformamos parte todavía de esta bandera pero sí conformamos parte de estas identidades gracias bueno en primer lugar mencionar que sí en efecto estamos conscientes del valor de la identidad construida y de hecho la plataforma está construida para siempre tener registros anónimos entonces el caso se puede registrar y se puede ocultar la información que se decida que no es prudente publicar y la idea es justamente construir una red a lo largo de todo el país donde las organizaciones o investigadores que quieran colaborar con esta plataforma se puedan unir hay una digamos una cuenta de administradores donde siempre ustedes pueden colaborar no directamente digamos como un integrante de través o un integrante de la organización sino como un aliado como un colaborador se les puede proveer un acceso siempre y cuando primero alguien con la traece y ajusta donde se tenga que ajustar pero la idea es crear una red donde todos y todos puedan entender información ¿Alguien más? Hola mi nombre es Armando Franco en esta ocasión vengo a título personal porque no sé si en la plataforma pero el E3 ya tiene el registro del caso de un amigo mío muy querido que fue asesinado en Guerrero hace poco quiero preguntar mi reconocimiento a Data Cívica por la plataforma Alejandro y con la comisión este aporte que hace sobre el caso de Oscar me parece que es relevante y espero que son parteaguas para los casos que siguen ahí pendientes y quiero preguntar en particular si entra ese o dentro de la plataforma en algún momento o lo han pensado publicar o tener ahí a la mano para la sociedad en general algún protocolo de qué hacer en el caso de los familiares de los familiares y amigos de las víctimas cuando se presentan en algún caso de crimen de odio ¿qué reacciones tenemos que tener las personas cuando nos hablemos de un caso de crimen de odio ¿qué tenemos que hacer para que ya sea la pareja o la persona que sigue siendo investigada como en el caso de Oscar lo pongo como ejemplo muy puntual no pase lo que sucedió con él y en el caso de que no haya no haya una no se haya detenido al agresor saber de qué manera se puede qué se tiene que hacer para que las autoridades o los casos no caigan en un archivo en que se alarguen tanto los procesos y las evidencias que pudieran haber pudieran ser rescatadas de manera inmediata o sea creo que eso a muchas personas lo digo en mi caso en particular con mi amigo que quizá es conocer qué protocolos hay que seguir de manera general creo que ayudaría mucho para justo hacer justicia a un corto plazo saludos si tú estás si tú estás mencionando una necesidad que sí existe y que no hemos sabido bueno no hay manera de responder ¿no? porque sí se necesitaría mucho una red de abogadas y abogados que pudiera dar esta asesoría pero precisamente yo creo que la herramienta está dirigida a fortalecer el trabajo que hacen las y los activistas en cada estado las organizaciones porque las procuradurías no van a hacer nada si no hay presión social si no hay presión de las organizaciones con datos con los familiares las familiares de las víctimas también que muchas veces abandonan el caso entonces las organizaciones tienen que entrar al quite sobre todo con mujeres trans en ese sentido también está la demanda de que se reconozca la familia social de la víctima como que tiene interés jurídico o interés en el caso en el proceso para que dé para que dé seguimiento al caso si la familia abandona a la víctima es complejo y en cada estado pues tendría que haber digamos una manera de responder pero tu propuesta la tomamos me parece buena por lo menos podemos sacar algunos pasos porque si han venido nos han hablado familiares amigos que nos dicen que hacemos y la verdad es que no tenemos la capacidad de responder a todo y si pero por lo menos podemos aportar lo que tu dices unos mínimos elementales pasos y si tenemos organizaciones en otros estados pues dirigirlas a esas organizaciones o a las fiscalías de la diversidad sexual que ya hay en algunos pocos estados pero la retomamos tu propuesta por supuesto mi pregunta es específicamente sobre cuál sería el protocolo el criterio para poder enriquecer esta plataforma con base en lo que ya está en la misma es decir se va a poder incluir información únicamente de casos documentados o publicados en diferentes medios o va a poder ser casos que posiblemente no se hayan documentado o no se hayan publicado pero que los colaboradores puedan tener esta información si es muy buena pregunta la verdad es que pensamos que también podemos dar entrada al registro de estas víctimas que no son publicadas en los medios de hecho creemos que esta herramienta sirva para para recabar más allá de lo que se desiliza en los medios de comunicación de este tipo de violencia si quisiéramos pero si vamos a tener criterios como para determinar si si es si va a si lo vamos a incluir en la plataforma pero si la idea es registrar el mayor número de casos que podamos y claro familiares amigos amigas activistas pueden si tienen un caso como el que mencionaba Armando por supuesto que si lo van a poder registrar bueno y con esto ya cerramos les agradecemos mucho su presencia entonces en una semana tenemos en la página de traerse el informe en la plataforma el informe ya está hoy también estará en la red de la comisión y bueno también decirles que esta es la página de la comisión que da esta transmisión si alguien quiere replicarla consultar algunos de los datos que se han presentado aquí y pues muchísimas gracias a todas todos por acompañarnos esta mañana gracias le traigo por este enorme esfuerzo y este enorme trabajo para la comunidad gracias 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 Gracias.